Desde la madrugada, decenas de extranjeros hacen fila en los exteriores del laboratorio de criminalística en Guayaquil para poder registrar sus datos personales. Melingo Ochoa nos informa que este es un requisito para que puedan trabajar o sacar su visa en Ecuador. Antes de las cinco de la mañana, la lluvia dispersó a decenas de ciudadanos extranjeros que empezaban a llegar al laboratorio de criminalística de Guayaquil. Buscaban un cupo para poder registrar sus datos personales en el sistema informático integral de la Policía Nacional. Las autoridades ahora lo exigen para sacar la visa. En empresas lo exigen, ya que con eso certifican que uno no tiene ningún tipo de delito acá en el país. Dentro de las oficinas, a cada ciudadano se le toma las huellas digitales y fotografía facial. Toda esta información puede ser cotejada con la base de datos de la Organización Internacional de Policía Criminal, con 194 países miembros. En el cual nosotros podemos utilizar esta base de datos y manejarnos con la oficina de la Interpol para situaciones de investigativas o personas que sean requeridas por la autoridad competente. Registrar sus datos es un requisito básico para los extranjeros que deseen regularizar su situación legal y laboral en el país. Yo lo estoy haciendo porque tengo mi hija acá, que está embarazada, y entonces ahorita están pidiendo a los venezolanos sus antecedentes penales. Desde junio del 2018 hasta la fecha se han registrado en Ecuador más de 23.200 ciudadanos extranjeros. Los laboratorios de criminalística de Quito y Guayaquil son los únicos sitios donde se puede realizar este trámite. El 98% de personas que son registradas son de nacionalidad venezolana. En ambas ciudades, un promedio de 50 extranjeros registran diariamente sus datos, cifra que llega a duplicarse en ciertas ocasiones. Por ello, para cubrir la gran demanda, este servicio se ampliará a las provincias de Azuay, Manaví y Tunguragua.